Música Cerca de 500 asistentes participaron en la 36ª edición de las Jornadas de Formación de Maestros y Profesores de Religión celebrada en el Colegio Lasalle de Paterna. A lo largo de estas jornadas se abordaron aspectos relacionados con los temas formativos, con aquellos que puedan servir para actualizar la enseñanza de la asignatura de religión, así como cuestiones relacionadas con la formación del profesorado. También se propusieron temas a través de los cuales mejorar la educación de la asignatura de religión en los centros de enseñanza. Al finalizar la comida celebrada en las propias instalaciones del colegio, el arzobispo de Valencia, Monseñor Carlos Sosoro, participó en el encuentro junto a los profesores. Ser cercanos a todos, es una estrategia fundamental, ser cercanos a todos los hombres. Porque en el fondo, en el fondo, esa es la imitación a Dios mismo. Dios es cercano a todos. A nadie, de nadie se distancia. Haga lo que haga y viva como viva. De nadie se distancia. Le da la oportunidad de encontrarse, de encontrarse con todos. Las jornadas concluyeron con un homenaje a los siete profesores de religión que se han jubilado durante este curso. Fíjate que si es una materia importante, hablo de mi propia experiencia, que los niños cuando, por ejemplo, yo no podía tener clase de religión, los críos se rebelaban y me preguntaban después, oye, ¿por qué no has venido? Que no hemos tenido clase de religión. Yo siempre digo que no hay que dar clase de religión, sino que hay que dar religión con clase. Y esto lo que tenemos que hacer es dar esa chispa a los críos para que la religión no sea una María, sino que sea algo que se viva y que el profesor sea una referencia de vida para ellos. Es decir, es que la mejor asignatura que tienen los críos es la vivencia propia del profesor, que se entrega a ellos, que está disponible, que se aprende su nombre, si cuando los ve les dice, hola Carlos, hola Juan, todo eso les llega a los críos. Y claro, los críos son muy agradecidos. Por eso la religión, si se da con clase, verdaderamente es muy gratificante. Las jornadas comenzaron a primera hora de la mañana, con una oración y a continuación una charla impartida por el profesor de la Universidad Católica de Valencia, San Vicente Mártir, Javier Chust, bajo el título Innovación Educativa, una visión general, y que concluyó con un coloquio en torno a la innovación educativa en la clase de religión. Gracias. 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 Gracias.